El gobierno de México anunció un operativo en conjunto con autoridades de Coahuila para atender el tema migratorio. La federación dijo no a la colocación de púas en la frontera entre Estados Unidos y México. México y Estados Unidos comparten una frontera de 3200 kilómetros de extensión, paso de miles de migrantes que buscan llegar a la Unión Americana a pedir asilo político principalmente por problemas económicos en sus países de origen. Desde principios de año, el Instituto Nacional de Migración y el gobierno de Coahuila han reportado un aumento del 20% en el paso de migrantes. Coahuila con estas cifras no se queda atrás y ha percibido también un aumento. Migrantes y hay un tipo de migrante que es el que busca refugio. Este martes los titulares de la Subsecretaría de Seguridad, Ricardo Sostenes Mejía Verdeja, del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, sostuvieron una reunión para atender el tema. Tan solo en lo que va del año, existe un registro de que existen de forma irregular 10.957 extranjeros. Todos ellos están ubicados como extranjeros ilegulares en el país. Para ello, fue anunciado el aumento de equipo e incluso la creación de un campamento para atender el flujo migratorio. Van a aumentar el equipamiento, se va a aumentar ahorita algún equipamiento tecnológico, drones para hacer más vigilancia y ver el traslado de migrantes hacia algunos estados del sur. ¿Fueron rebasados ya los elementos de migración por los migrantes? No, el problema no es nada más Coahuila, ni piedras negras, es en todo el mundo. Es un fenómeno mundial. En el país están contabilizados más de 50 puntos de revisión para detectar migrantes. Para esto, Coahuila anunció una continuación en las acciones migratorias que emprende desde hace un mes y medio mediante el operativo Espejo, que coacciona con Texas. El gobernador y el ingeniero Miguel Ángel Riquelme de continuar con todos los operativos que ustedes mismos han sido testigos, que hemos llevado a cabo, que no solamente son de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que son operativos coordinados tanto con el Ejército, con la Guardia Nacional, con las fiscalías, con el mismo municipio de Piedras Negras y con el Grupo Vete y el Instituto Nacional de Migración. Asimismo, la petición del Estado es clara hacia la Federación. Es la creación de una estancia migratoria, pero existe otro tema que ambos gobiernos le preocupa y ocupa, al cual al gobierno federal ya respondió al gobierno de Texas con un no. Es la creación de un muro con alambre de púas que el propio director nacional del Instituto Nacional de Migración ha dicho que no es aceptable. Y luego hay una petición que sí no quiero que quede ahí en el tintero. El señor gobernador del Estado de Texas, que por cierto hoy está también moviéndose en materia de tareas migratorias, pero él ha estado solicitando poner púas en la zona fronteriza, en el lado mexicano. La política del gobierno mexicano de tiempo atrás ha sido no al muro, no al muro de tal como lo conocemos, pero tampoco queremos y no queremos un muro de púas. Y pese a que el tema de la solicitud para colocar alambre de púas en la frontera no ha sido de forma oficial de Texas hacia el gobierno de México, éste ya ha respondido que no. Desde la frontera de este país con Estados Unidos, informó Iván Sánchez, Telediario. Gracias Iván, en este reporte especial que hace precisamente desde los Estados Unidos.